Nosotros hemos recibido una llamada con la que te vamos a conectar después, de repente no era necesario decirlo, pero el esposo de Carla Tarazona, Rafael Fernández, como tiene una empresa que hace proteínas de huevo, él te está ofreciendo una chamba, un trabajo a tiempo completo, un trabajo remunerado para que no tengas que salir a la calle hasta que de repente pase la pandemia, nos dejen a todos otra vez salir a la calle y puedas hacer tu labor. Yo creo que esa va a ser una gran ayuda para ti, porque en estos momentos necesitas un sueldo fijo, necesitas algo que te alcance para seguir ayudando a tus hijas. Nosotros te vamos a dar una cosa pequeñita nuestra de corazón, recibelo, no hacemos esto a menudo, pero nos dimos cuenta que no tenías una cama donde dormir en el cuarto que estás, te hemos comprado una camita, te hemos comprado un televisor, es algo para ti, ahí está, te lo vas a llevar ahora, lo tienen, es ahí, lo estás mirando. No es una gran cosa, mira, lo hemos hecho con nosotros, nuestra platita es una cosa de nosotros para ti, de los chicos del programa y míos, para ayudarte, para digamos, que sigas adelante, que sigas adelante y que sigas apoyando a tus hijos. Gracias a Dios, hay mucha gente buena Magali que me apoya moralmente, gracias por tu apoyo de todo corazón y de verdad no tengo palabras. Gracias Magali por apoyarme, porque me has apoyado desde el primer reportaje que me hiciste cuando nadie tocaba mi puerta Magali. Es que creo que tú, tus colegas y muchísimos artistas se han quedado en la calle y realmente eso me rompe el corazón, estamos viviendo una serie crisis económica, tal vez algunos somos más afortunados que otros, pero sin embargo, igual creo que nosotros hacemos espectáculo y nos queda nada más que de alguna forma apoyarlos a todos ustedes que están pasándola realmente. ¡Gracias!